¿Quién me puede agarrar un cuaderno? A mí el de cojo. Aquí está. Ya, muy bien, siga. Aquí está el número uno. Qué bonito cuaderno. Bien, el número... Dos. Dos, qué lindo. Aquí está el número tres. Qué lindo, aquí están las... Unas. Muy bien, Amelita, lindo tu cuaderno, princesa.